y la producción del material con que se tapan los huecos en Bogotá avanza de manera rápida. Según la unidad de mantenimiento vial a la fecha, más de 300 kilómetros de vías locales han sido intervenidas. Noticias Capital está de visita en la sede donde se produce esta mezcla. Esteban Bejarano, muy buenas tardes. En total, ¿cuántos huecos se han tapado? Buenas tardes. 326 mil 604 han sido los huecos intervenidos este año. La mayoría denunciados por los ciudadanos. Estos huecos han sido tapados con mezcla en caliente y fresado estabilizado que corresponde al material producido por la misma entidad. Una planta de concreto que produce más o menos 30 metros cúbicos de concreto diarios y una planta de asfalto en frío que produce el material bituminoso reciclado. Estas son las características de la sede donde producen el material para el mantenimiento de las calles bogotanas. Estamos haciendo unos 2 mil huecos diarios. Según el balance entregado por la UMB, han logrado mejorar una gran cantidad de vías locales y alternas. Este año estamos sobre los 330 kilómetros carril. Un kilómetro carril es una unidad de medida que utilizan los ingenieros, que es un kilómetro, o sea, mil metros, por el ancho de un carril, que son tres metros, o sea, tres mil metros. Si lo fuéramos para Armenia, en un solo carril, eso es la distancia que tendríamos nosotros de material colocado en nuestras vías. En esta sede a la semana producen 2 mil 500 metros cúbicos de mezcla caliente, con la cual tapan aproximadamente 5 mil huecos en simultánea, ubicados en las distintas calles de Bogotá. Con esta producción han logrado cumplir de manera positiva con el plan de choque dispuesto por el distrito. Nosotros teníamos como unidad 48 mil huecos, o sea, 48 mil metros cuadrados de huecos intervenidos, y en ese periodo la superamos, llegamos a los 58 mil más o menos. Pero como te comentaba, de los 6 mil que quedaron y aún siguen llegando reportes, los distribuimos en los responsables. En su mayoría, la atención fue brindada a los más de 10 mil huecos denunciados por los ciudadanos. La unidad espera terminar los restantes a final de año.